Bendísele, exponde mi territorio Nosotros aquí en Panamá, a través de Identidad Haves, estamos dando oportunidad para que los jóvenes dediquen sus vacaciones para servir a Cristo Jesús Y tú, si no te has unido, únete, haz planes para que este año y también el próximo puedas participar de este excelente proyecto Identidad Haves Gracias